Frota, sierva, sierva, verán tu levantamiento, dice Dios Los que se han burlado y han dicho que eso no es para ti Se van a quedar asombrados Porque el gran yo soy Ha llegado el tiempo donde se va a manifestar A tu favor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? No tengas miedo en danzar No tengas miedo, dígale Espíritu Santo, toma mi mano, danzamos Dígale Espíritu Santo, toma mi mano, danzamos ¡Danzamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¡Eres mi salvador? ¡Eres mi salvador! ¡Eres mi salvador! ¡Eres mi salvador! En el principio del Espírituario 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 Y la cara me lanza Yadame, yadame Hasta Espíritu Radio Soname, soname, soname Soname ¡Llémame con tu corrá! Soname con tu corrá ¡Con tu corrá! ¡Asá! Yevéntame con tu corrá Levántame con tu poder 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 Levántame con tu poder